En lo que va del año han sido deportados más de 35.000 hondureños a su país de origen, 20.000 vía aérea y 18.000 por México, aseguró la directora del Centro de Atención al Migrante Retornado en Honduras, Valdet Willem. Ya vamos 20.000 hondureños deportados este año desde Estados Unidos y también desde México 18.000 hondureños, entonces sumando más o menos ya más de 30.000 hondureños entre México y Estados Unidos. En una mesa donde analizan la conflictividad de la frontera en violencia, seguridad y derechos humanos, desde Tijuana hasta Centroamérica, varias organizaciones civiles destacaron que la mala política migratoria de Estados Unidos vulnera a los centroamericanos. ¿Cuántos han desaparecido? ¿Cuántos han desaparecido? ¿Cuántos están secuestrados? ¿Cuántos están en el crimen organizado? No tenemos ni idea cuánto. Pues bueno, desgraciadamente el Estado norteamericano no ha querido ejecutar una política migratoria mucho más protectora de las personas migrantes, niños, niñas y adolescentes. Ya se declaró que van a ser deportadas todos y todas. Respecto a la violencia, manifestaron que las maras y el narcotráfico han empeorado el clima desde hace dos años, por lo que muchos menores que en ocasiones viven con abuelos o tíos se arriesgan a cruzar por México sin estar conscientes de los peligros que atravesarán. Dicen que están más o menos 1.700.000 hondureños en Estados Unidos de una forma regular y de una forma irregular. 75% de esos que entran en Estados Unidos son deportados desde la frontera. Desde México no tenemos ningún dato porque, bueno, todos los días venimos recibiendo gente deportada. El objetivo de este taller es hacer un diagnóstico de aquellas situaciones que crean conflicto en las fronteras. No nos referimos exclusivamente a la frontera norte, nos referimos a todas las fronteras de México. Para UTV Unirradio Informa, informó Esteban Merlo.